Para nosotros, lograr una obra de estas características nos permite ahorrarnos dinero que se destina para la distribución, lo cual implica tomar el alquiler camiones, y esto significa una cifra cuantiosa. Y es una obra importante que tenemos que agradecer a las empresas, a los trabajadores, a los productores, a los intendentes, a SAMEP, a todos sus trabajadores. Por eso quería expresar este beneplácito, porque en definitiva estamos resolviendo provisoriamente un problema. Pero esto va a quedar definitivo para el abastecimiento de agua para los parajes de acá, desde Pampa Chica, Campo Medina, por citar algunos. Entonces, esta es otra cuestión que nosotros estamos logrando. No solamente garantizar provisión de agua potable con carácter habitual, normal y regular para ciudades, pueblos y localidades, sino también para muchos parajes rurales a partir de la estratégica gestión en materia de obra de ingeniería que ha promovido la empresa SAMEP. Esta es una concurrencia de aportes solidarios del sector privado en materia de responsabilidad social empresaria, y el sector público, a partir del cual tenemos un aprovechamiento para resolver un problema. O sea, si hoy no tendríamos esto, muy difícil era resolver el problema de abastecimiento de agua potable. Lo sabe el intendente Gustavo Carasiu, o lo pueden saber también otros intendentes de la región. Bueno, en el caso de Jorge Batalla va a ser Presidencia Roca, perdón, Presidencia Roca, el lugar en donde se va a enancar y desarrollar la planta potable. Ahora el nuevo acueducto que es de 151 kilómetros de extensión, 242 millones de pesos de inversión, 7 localidades que van a ser abastecidas con el mismo y cuyo proceso formal de cumplimiento de requisitos se está dando en el transcurso del mes de marzo para iniciar con mucha fuerza a partir del primero de abril. Entonces, la verdad es que nosotros queremos agradecer a Unitec Agro por la provisión de agua, y obviamente creemos que esta es una solución de carácter provisorio, hasta tanto finalice la obra de carácter estructural. Lo que hemos logrado con esto es tener independencia de la situación hídrica del lugar, porque este reservorio recibe agua de un acueducto que viene desde el río Bermejo hacia la instalación agropecuaria Unitec Agro. Entonces, de esta manera, tenemos agua durante todo el año. En el caso de la Laguna de la Herradura, nosotros dependíamos mucho del régimen de lluvia y de la situación del río Bermejo, que era desde donde, con dos equipos de motobombeo permanente, recargábamos el huaycurú y del huaycurú al huaycurucito y del huaycurucito la Laguna de la Herradura. Entonces, teníamos una fuente que no era sustentable, teníamos muchos problemas y una gran complejidad en la administración de esa fuente, que era la Laguna de la Herradura. A partir de ahora, tenemos una fuente sustentable y permanente en este reservorio que se puede recargar durante todo el año con el acueducto que tiene Unitec Agro desde el río Bermejo y desde aquí, 23 kilómetros de cañería a la planta de Pampa del Indio para que los vecinos tengan la tranquilidad. Pero aparte también, este acueducto de 23 kilómetros transporta un 30% más de agua de lo que transportábamos en el acueducto antiguo desde la Herradura Pampa del Indio. Entonces, la verdad que va a mejorar mucho el servicio y este caño de 23 kilómetros que hoy transporta agua desde este reservorio, cuando se termine la obra del acueducto grande, por llamarlo de alguna manera, el que viene de Roca Pampa del Indio, que se va a iniciar en abril, va a ser el acueducto que va a distribuir con las derivaciones para las colonias aborígenes que se encuentran entre Roca y Pampa del Indio. Gracias.